Música 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 Que le dé porra, que le tocan ya Que se vuelva loca y en un rato pita mas 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 Música 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 Que la de porra, que la de porra ya, que se vuelva loca y en el rango pita, mamá, mamá, mamá. Tra, 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 porra. Con tu abadrima, mami, me voy a ocuparte. Espero que esta noche tenga mucho mate. Tranquila, que no me voy a atacarte. Tan solo sexo y caso yo quiero darte. Tú eres el premio, me ganas ni lotería. Vengo tu papá y yo sé qué es lo que sería. Te haré el amor, es un barco todo día. Te haré el amor, es un abrazo. Quiero poner a tu cuerpo el sazón. Qué calor, vete pa' acá, nos vamos a gozar. Que con este ritmo nos vamos a calentar, ya no sabes. Buena vibra, soy yo, eh, partió la hedón. Súbete a mi carro que esta noche te tengo una sorpresa para que la conseguida ponga pieza. No se pongan esas y me encanta, mamá, no se ponga vieja. Que la cortan ya, que se vuelva loca y en el rango pita, mamá, mamá, mamá. Tra, tra, tra. Tra, 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 ¿por qué le porra? Que le cortan ya, que se vuelva loca y en el rango pita, mamá, mamá. Tra, 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 porra. Que conmigo no se reguegan, no se reguegan. Mi regla y en el rango a mí me gusta, pero no dejes que yo voy donde está. Si yo me mejor no es porque tú. Si ella no te creas más, yo estoy cuento de ahora, bye, bye. Que le cortan ya, que se vuelva loca y en el rango pita, mamá. Tra, tra, tra. Tra, 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 ¿por qué? Que le cortan ya, que se vuelva loca y en el rango pita, mamá. Ra, 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 porra. Nos quedan todos los rap. Hazzu, loco, te debe de la botones. Mi tiempo es tibidón, la secta. Que le demporta, que le compran ya. Que ese guapa loco hay en un rato en vida, mama, mama. Ra, 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 porra. Que le demporta, que le compran ya. Que se vuelva loca y en el ramax... Trat , tratkorak Que le pongan ya Que se vuelva loca y en el ramax... Trat , trato Que se vuelva loca y en el ra global biếtamama Trat .